Buenos días a todos. Y por séptimo año consecutivo, la Junta de Castilla y León seguimos apostando por la realización de unas jornadas técnicas dedicadas a los vehículos históricos. Un segmento de actividad que está muy ligado a la industria de la automoción, que tiene tanta importancia en nuestra comunidad y que está además ahora, por desgracia, de moda por los cambios tan drásticos que parece que se avecinan. Pero ante estos cambios, el cambio climático, los cambios que se están anunciando, es curioso que los vehículos históricos estarán excluidos del plan del Gobierno de prohibir la venta de vehículos emisores de CO2, de acuerdo con un borrador de anteproyecto que había. En esta séptima edición queremos homenajear a la figura de don Santiago López González, en el que hubiera sido el cien aniversario de su nacimiento. Doy la bienvenida a su familia, que hoy nos acompaña. Y además hemos elegido un lema muy unido a él, Renault, el motor de una región. Y por tanto, hemos elegido dos cuestiones que están la persona, la figura de Santiago López y Renault, unidos desde luego para siempre. Los vehículos históricos que reúnen y cumplen ciertos requisitos de antigüedad y de singularidad, constituyen para muchos de los que estáis aquí, más que una actividad económica, un objeto de culto, porque sois muchos aficionados al automóvil, pero también generan esa actividad económica. Es necesario precisar y acotar qué es un vehículo histórico. Hay un decreto que lo regula, un decreto del año 95, y hay tres posibilidades para ser considerado vehículo histórico. Los que tengan una antigüedad superior a 30 años y además reúnan las necesarias condiciones de autenticidad, los que estén incluidos en el inventario de bienes muebles del patrimonio histórico español o declarados bienes de interés cultural. Y también pueden catalogarse como históricos los vehículos que hayan pertenecido a alguna personalidad relevante o hayan intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica y aquellos que por circunstancias especiales muy sobresalientes podamos considerar como vehículos de colección. Dentro de la consideración del vehículo histórico, quiero destacar por estar declarado bien de interés cultural y porque estamos en el momento propicio, porque estamos celebrando la exposición de la marca Renault, pues quiero resaltar que por acuerdo 157-2004 de 11 de noviembre de la Junta de Castilla y León se declaró bien de interés cultural, como bien mueble, el modelo 4-4, que por ahí han visto que hay bastantes expuestos. Fabricado en la factoría FASA-RENOL de Valladolid, individualizando la declaración en el ejemplar que está custodiado en el centro patrimonial de la factoría Vallisoletana. Por ello, Renault es el que está custodiando este vehículo y solamente hay otro vehículo más en España que tiene este título, que es bien de interés cultural, y los dos están expuestos en Castilla y León. Uno, como he dicho, es nuestro querido 4-4 y el otro es un majestuoso hispano-suiza que en su día perteneció al marqués de Zayas y que en la actualidad pertenece a la colección de automóviles de la Dirección General de Tráfico que se expone en nuestro Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. Los vehículos históricos, como ya les vengo diciendo muchos años y se lo he repetido hoy también, les rodea una actividad económica que cada vez tiene más importancia. Estamos hablando de la compraventa del vehículo, la restauración, la especialización de las personas que trabajan en el vehículo histórico, que como digo pueden ser considerados artistas, que en la mayoría de los casos hacen una restauración que es artesana y que le rodea además lo que es los recambios, el suministro de recambios, la industria auxiliar del automóvil, los recambios son cada día más difíciles de conseguir, muchas veces hay que ir a la innovación incluso para conseguir las piezas. Pero además de toda esta actividad que rodea a lo que es la restauración del vehículo histórico, tiene una actividad indirecta muy importante, que es la turística y cultural, que hay museos que están dedicados al vehículo histórico, hay club de aficionados y otro tipo de asociaciones que giran en torno al vehículo histórico, ferias especializadas, foros, como el que hoy también estamos celebrando, que dinamizan este sector y contribuyen, como no, a la economía regional. La demanda en este sector está basada en factores muy diversos, desde el coleccionismo o la asistencia a eventos o la nostalgia, porque muchos son los que llegan a un punto de su vida, tienen una estabilidad económica y no escatiman esfuerzos en adquirir un ejemplar de lo que fue el primer coche de su padre o de lo que fue el primer coche de su vida. En definitiva, creo que tiene muchos factores que no solamente son el puramente económico. Estamos asistiendo, además, a que cada vez son más los vehículos que se catalogan como históricos en nuestra comunidad. Ahora mismo hay unos 2.000 en Castilla y León, pero vemos cómo va creciendo. En el año 17 se catalogaron 300 vehículos, en el 18, en el tiempo que llevamos, son 400 ya los vehículos históricos que llevamos catalogados. Y, bueno, todo esto conlleva que hay una actividad económica más o menos directa de unos 4 millones de euros, que es una actividad importante. Además, en este foro, como saben, no solamente es lo que ahora estamos celebrando, sino que queremos… hay una parte de formación muy importante. Ayer mismo asistían, me parece que eran seis colegios de formación profesional aquí para que se introduzcan en lo que es la restauración del vehículo histórico. Y la verdad es que tuvo mucha aceptación porque hubo más de 150 estudiantes. Y esto es bueno porque puede facilitar el relevo generacional. Bueno, estas jornadas, como ven, también constan de una exposición que habrán tenido el placer de verla antes de entrar a este foro. Y, desde luego, creíamos interesante, desde el momento, desde el inicio, contar con esa exposición, que tengo que agradecer al Centro Histórico de Renault, que es la que prácticamente nos ha cedido la mayoría de las piezas. Y, como ven, hay un recorrido desde que se empieza a fabricar el 4-4 hasta el coche. Creo que es el coche que está ahí, es el de Schumacher, con el que ganó muchos premios. Por lo tanto, como ven, es muy variado y pueden deleitarse visitándola. Pero, bueno, en esta ocasión siempre aprovechamos el foro para rendir homenaje a aquellas personas, a aquellos personajes que, de un modo u otro, han sido decisivos en el desarrollo de la industria de la automoción. En ediciones anteriores se han recordado a personas de la talla de Manuel Jiménez Alfaro, Francisco Skrimeri, Eduardo Barreiros, Francisco Riveras, Francisco Conde Diez Alegría y Ángel Nieto. Personas que destacaron porque fueron fundadores de empresas de automóviles, de empresa auxiliar, en definitiva, o Ángel Nieto, que también, de una manera u otra, contribuyó a que tuviera mucha expansión todo el tema del motociclismo. Y en este séptimo foro, y con motivo del que hubiera sido el 100 aniversario de su nacimiento, queremos recordar a Santiago López González, cofundador de Fasa Renol, en la que, además, durante casi prácticamente 50 años, ocupó el cargo de secretario general. Don Santiago, porque era así como se le conocía en el ambiente empresarial de la ciudad de Adoción, que es Valladolid, ciudad en la que llegó a ser su alcalde. Pues supo reunir y entusiasmar a un grupo de empresarios capaces de poner en marcha el proyecto inicial de don Manuel Jiménez Alfaro y transformar una ciudad como Valladolid, que entonces era eminentemente agrícola, en industrial. Y no solamente Valladolid, porque se convierte Castilla y León en una comunidad industrial. Yo siempre digo que nosotros somos una comunidad con una industria grande. Y mucho, una gran aportación se debe a la fundación en Valladolid de Fasa Renol, gracias a personas como Santiago López. La conferencia homenaje de Enrique Espinel, que es autor del libro Fasa, Fasa Renol y Renol España, así como la exposición monográfica que han tenido ocasión de ver, nos va a transportar a la interesante historia de un emprendedor como don Santiago. Permítame que no vaya a desvelar yo el relato que va a hacer luego el señor Espinel. Pero sí que les adelante alguna cuestión. En opinión de don Santiago López, las claves del éxito empresarial, mucho trabajo, algo de talento y una pizca de suerte. Que me corrija la familia si no les decía o no lo he dicho como él se lo decía. Don Santiago empezó a trabajar como pinche en los talleres metalúrgicos de la empresa vallisoletana, hijo de Ciriaco Sánchez, cuyo consejo de administración acabó presidiendo años más tarde, compatibilizándolo a la vez con casi 50 años al frente de la Secretaría General de Renol España. Empezó sus estudios universitarios de profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Valladolid, probablemente a la edad en la que otros los acababan, obteniendo a título póstimo el reconocimiento de alumno de honor de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. No quiero extenderme mucho más en este breve flash de la vida de don Santiago, porque yo estoy seguro que Enrique nos va a ilustrar con muchísimas más anécdotas y muchas más de su vida. Pero sí quería agradecer especialmente de nuevo a su familia que estén aquí. Su madre, es verdad que la madre, su madre y la esposa de don Santiago no ha podido venir, porque don Santiago cumpliría ahora 100 años, su madre, la madre de ustedes también, pero sabemos que está aquí con nosotros seguramente en el corazón. Y de verdad un agradecimiento y un aplauso, si me lo permiten, para don Santiago López, porque ha hecho por Valladolid y por nuestra comunidad, desde luego ha sido el fundador de la industria. Por favor, un aplauso para don Santiago. Bueno, y termino ya. Ya han visto la exposición que les hemos preparado, las ponencias, el programa de hoy, que están todos centrados en la marca Renón, haciendo especial hincapié en los que se han fabricado en nuestro país y que sin duda nos van a traer a la memoria agradables recuerdos, porque en muchos casos han formado parte de nuestras vidas. Yo acabo de ver un R4, perdón, que era igual que el primer coche que tuvo mi padre. O sea, que me hace mucha ilusión. En fin, esperamos que toda esta exposición sea de su agrado. Va a estar hasta el día 21 de diciembre. Y quiero agradecer a todos los ponentes su generosidad al estar hoy aquí con nosotros y el esfuerzo que les ha supuesto sus intervenciones. Y, por supuesto, agradecer la colaboración que nos prestan para la preparación de este foro, a todos los que han contribuido, pero también a todas las empresas que cofinancian estos foros, que además contribuyen a que esto sea posible. Yo creo que esta jornada puede ser un éxito, como lo han sido siempre. Y termino diciéndoles que ahora habrá la entrega de la placa conmemorativa a la familia de don Santiago López y después les ofreceremos la conferencia de homenaje de Santiago Espinel. Y nada más, muchas gracias por su asistencia a todos y que lo pasen bien y disfruten de estas maravillosas jornadas. Gracias. Gracias.